Vamos ahora a la entrevista. Hoy, como en otras oportunidades, nos acompaña Juan Ignacio La Torre, senador de Revolución Democrática, senador por la región de Valparaíso. Claro está. ¿Qué tal, senador? Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarlo. Muy bien, gracias por el contacto. Le invito a que conversemos sobre la aprobación, precisamente en la Cámara Alta de la Ley de Matrimonio Igualitario. Bueno, y vendríamos a ser el octavo país que permite esta opción, ¿no es cierto? Así es, así es. Yo creo que es un paso histórico la aprobación en el Senado esta semana del proyecto de ley de matrimonio igualitario que, recordemos, se presentó el 2017 por el gobierno de la expresidenta Bachelet al final de su mandato y estaba ahí un poquito estancado en la Comisión de Constitución. Luego el presidente Piñera le puso urgencia en su último mensaje público y eso generó mucha controversia en su propia coalición, en la derecha, Chile Vamos, los sectores, digamos, más conservadores, tuvieron ahí una gran crítica al gobierno. De hecho, ha originado una división en términos del tema en la centro-derecha. Absolutamente. Hay posiciones a favor y otros en contra y ha sido muy duro al interior de la coalición de derecha. Yo creo que es un paso histórico, es un avance civilizatorio, creo yo, porque es reconocer un derecho a que las personas adultas, homosexuales, si quieren, de manera voluntaria, contraer matrimonio civil. Civil. Acá no hay que mezclar porque a veces los argumentos de ciertos sectores en contra tienen todo el derecho de expresar, pero en el fondo confunden aspectos del matrimonio religioso, el sacramento, ese es otro nivel, digamos, de la discusión. Este es el matrimonio civil para personas del mismo sexo que quieran voluntariamente contraer matrimonio. Y ahí esa discusión se abre, digamos, a todos los temas, por ejemplo, de la adopción homoparental, a los derechos filiativos de los hijos e hijas de padres o madres del mismo sexo. Yo estoy tramitando un proyecto de ley en la Comisión de Infancia del Senado, donde yo soy presidente de la Comisión, un proyecto de ley que se había presentado hace mucho tiempo y también estaba ahí un poquito estancado y yo lo he puesto en tabla y lo estamos tramitando de reconocer, por ejemplo, la comaternidad, la copaternidad en familias que ya existen. No es que estemos inventando algo, sino que es darle un reconocimiento jurídico y un derecho filiativo a familias que ya existen y poniendo el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Perdón, senador, a propósito de este trámite legislativo, hay algunos conceptos o expresiones que cambian o por lo menos se reemplazan en el caso a propósito de la filiación, se hablará de progenitores en vez de padre y madre. Exactamente, para dar justamente ese reconocimiento que ya existe, insisto, ya existe, ya hay familias de madres sobre todo, hay organizaciones de la sociedad civil que vienen empujando esto, madres que son progenitoras, y por eso habla el concepto de la comaternidad. Ahora, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, siguiente trámite, y ahí hay alguna discusión todavía de indicaciones que se podrían presentar, de ajustes, por ejemplo, con otras leyes que ya se han aprobado anteriormente, como la Ley de Identidad de Género, para las personas que han hecho ya la transición, hay algunos aspectos que todavía se pueden mejorar del proyecto de ley, yo espero que en la Cámara de Diputados haya una bancada por la diversidad sexual y que pueda convocar una mesa de trabajo con todas las organizaciones, que hay una diversidad de organizaciones de la sociedad civil que vienen empujando esta agenda, y puedan concordar algunas indicaciones para mejorar el proyecto. Pero ya estamos en la etapa final, espero que se tramite pronto, y ya sea ley de la República, como dice usted, Chile entra en los países de América Latina, Europa, y distintos países en el mundo que ya han legislado en esta materia. Sí, claro, y hacer la precisión del octavo en América Latina, tal vez eso me faltó al inicio de la conversación. Ahora, también señalar que reconoce los matrimonios celebrados en el extranjero de personas con el mismo sexo. Así es, como esto ya existe en otros países, recientemente teníamos el caso de una jugadora de fútbol, de la selección de fútbol femenino, que se casa en otro país. Entonces, claro, si ella vive en Chile, bueno, las adecuaciones. La institución del matrimonio es una institución muy antigua, la sociedad, y el código civil y el ordenamiento jurídico también regula varios aspectos que tienen que ver con el contrato del matrimonio. Y finalmente el matrimonio civil también es un contrato. Regula temas de propiedad, la familia, los bienes, derechos y deberes, etc. Y eso para personas heterosexuales, y ahora también tendrá que serlo para personas homosexuales. Bien, y a propósito de los sectores más conservadores, ¿qué es lo que usted, desde donde está ubicado, uno, ¿cierto?, podría entregarles quizás algún mensaje para, por cierto, también hacer entender esta mirada distinta de lo que significa el matrimonio. Sí, mire, yo soy católico, soy católico, soy creyente, lo cual en la iglesia católica, y lo mismo en la iglesia evangélica, hay diversidad de pensamientos, no hay un pensamiento... Más en la católica que en la evangélica, sí, ¿eh?, que en la cristiana. Sí, puede ser, puede ser, pero también hay sectores, teólogos, movimientos pastorales, bueno, de base que tienen distintas aproximaciones. Y en términos políticos también hay gente de derecha, de centro y de izquierda, o sea, también hay una diversidad en términos políticos. Lo que quería transmitir es que hay una experiencia bien concreta que a mí me ha tocado conocer de cerca de las comunidades de vida cristiana, un movimiento vinculado a la jesuita, que junto con distintas personas levantaron una pastoral de diversidad sexual para acompañar familias donde sus hijos están saliendo del clóset, digamos, ¿no?, dicho, y como para ayudar en esa transición, para ayudar en ese acompañamiento. Y a partir de esas realidades, esas organizaciones que son de la iglesia, de colegios católicos, privados, etc., en muchos casos, se han incorporado a las organizaciones de la sociedad civil que empujan esta agenda también. ¿Por qué? Porque entienden que hay un reconocimiento de derechos, que hay diversidades, que hay diversidades que hay que reconocer en la sociedad, en una sociedad que es pluralista, que es diversa, y que al mismo tiempo estamos en un estado laico. Entonces, la discusión acá, tal vez filosófica, teológica, ¿no?, respecto al matrimonio religioso, el sacramento, el matrimonio, etc., claro, uno no se lo puede imponer a la sociedad, ¿no? Hay lo que se llama la ética de mínimos y la ética de máximos, como dice Adela Cortina, una gran académica española, y donde dice la ética de máximos, claro, donde están las convicciones personales, religiosas, espirituales, yo no las puedo imponer al resto de la sociedad. La ética de mínimos exige, sí, normas que son compartidas y exigibles para toda la sociedad democrática, pluralista, para toda la ciudadanía. Entonces, el matrimonio civil reconoce derechos y deberes, en ese plano, ¿no?, en el plano de la sociedad civil, pero el otro plano, bueno, tiene que ser más bien a nivel de testimonios, propuestas, no imposición, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un debate, un cambio cultural para que yo invito, digamos, a los sectores más tradicionales, más conservadores, a abrirse a estas realidades que ya existen, que pueden existir en sus propias familias, por lo demás. Perfecto. Se nos acabó el tiempo. Y le dejo planteada, al menos la temática de lo que podríamos conversar a propósito de lo que va a ocurrir este viernes, ¿no es verdad? Después de la cuenta pública de Yarna Prodoste, de la presidenta del Senado, parece que algo se viene este viernes. Entonces, no hablemos antes, sino que posterior a estos anuncios, de los cuales ya se está comentando, obviamente, pero dejémoslo para luego y quedamos convocados para una próxima oportunidad. ¿Le parece, senador? Muy bien. Encantado de conversar de eso y otros temas. Bien, pues. Precisamente. Gracias. Que esté muy bien. Igualmente.